La iniciativa nace de las pastorales sociales y de movimientos populares. La temática es pan en todas las mesas, el hambre no espera, porque la situación alimentaria está en crisis y vemos muchas situaciones de vulnerabilidad en el tema alimentario. Hoy cuesta muchísimo llevar el alimento a las mesas. Entonces, bueno, desde ahí nació la convocatoria, teniendo en cuenta esta situación, nació la convocatoria de hacer esta gran colecta. Bueno, la jornada va a ser en la retreta de la Plaza Libertad, desde las 9 y 30 de la mañana. Se va a hacer una colecta voluntaria de alimentos, va a haber números musicales y artísticos que van a amenizar la jornada, va a haber testimonios de los que colaboran en los merenderos y centros en los comedores. Y bueno, se va a estar toda la mañana hasta cerca de las 13 horas haciendo la colecta de alimentos. En alguna medida queremos hacer visible que existen los comedores, no tan solo que existen, sino que cumplen una gran función. Porque no tan solo reparten o cocinan, sino que también controlamos, porque yo pertenezco también a un comedor en Barrio de Salta Prolongación, controlamos hasta la libreta de los alumnos. Y es una satisfacción para nosotros que estamos al frente o trabajando, cocinando panes, ver que los chicos van impecables a los colegios, a las escuelas estatales, que traen sus libretas, como ahora la han traído, increíble las notas, y ahí está nuestro trabajo pastoral diocesano, que estamos en una época de trabajo de la iglesia sinodal, que es fundamental, trabajo, tierra, techo, colegio, club, capilla, integración de los barrios populares. La iglesia no está más encerrada, estamos trabajando con todos. Lo que esté al alcance de la comunidad va a ser bienvenida, y la verdad es que nosotros desde los movimientos populares celebramos la convocatoria de la pastoral social a que nos integremos en un trabajo conjunto con esta agenda de tierra, techo, trabajo, y sobre todo abrazando la comunidad en un proceso esperanzador, porque sabemos que las situaciones críticas que estamos viviendo en cada uno de nuestros territorios, que viene determinado también en gran medida por la agenda de un gobierno nacional que ha cortado el envío de los alimentos y que afecta de manera directa y muy perjudicial en nuestras comunidades, lamentablemente hoy en día la agenda que cobra protagonismo central en nuestros territorios, en nuestros barrios, es la falta de alimentos.